Por esta bandera doy la vida, donde nadie se sabe lo que dice la bandera Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta gran marcha patriótica Ya la marcha acaba de quedar aquí al altar de la pata Estamos aquí presentes y congregados todos Para decirle al mundo que no hay solución dominicana al problema de Haití La República Dominicana es un país libre, independiente, soberano y cristal Bien, 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 por su taquina Hoy el niño dominicano es bienvenido, gracias a ustedes En la calle de la pata de la pata de la pata de la pata En la calle de la pata 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 Que vamos a desarrollar en favor de nuestra nación Marcha convocada por el Instituto Guardián De inmediato vamos a pedirles por favor que alcen sus banderas Vamos a ondear esa tricolor hermosa Y nos preparamos en conjunto con el equipo de sonido Para entonar las monas gloriosas de nuestro himno nacional Pero tú andes de mí no te atreves a acercarte, ¿verdad que no? Acerca tan de mí, ven